Hola, soy Carlos Morrison-Fell, Director Técnico para la Región de América Latina y el Caribe de Comscope Enterprise Solutions. Actualizar hoy su red con cables de categoría 6 aumentada es la inversión más conveniente. Nos permite contar con una mayor vida útil, soportar aplicaciones actuales y futuras y no hace necesario parar el negocio para próximas actualizaciones o recambio de tecnología de red. ¿Cuál es la mejor manera de llevarlo a cabo? Ya que no todas las soluciones son iguales. Me gustaría compartirles todo lo que ofrece Comscope System Act Solutions con su solución GigaSpeed Extend. Blindados y no blindados, nuestros cables con diámetro reducido permiten disminuir costos en las canalizaciones y optimizar el valioso espacio en los racks y las salas de cableado. El ahorro llega hasta un 40% comparado con cables estándar. Por otro lado, todos tenemos presente la regla de los 15 metros, ¿no? Bueno, la podemos descartar. Con las tecnologías desarrolladas en nuestros laboratorios e incorporadas en GigaSpeed Extend, podemos diseñar e instalar redes con largos de cable que pueden ir desde los 3 metros hasta los 90, logrando así una flexibilidad inigualable y un gran ahorro en costos de material, liberando espacio de canalizaciones y metros cuadrados en las salas de equipos. En un mundo de racks y patch panels negros y cuadrados, los patch panels Systemax 360 se destacan con su diseño novedoso. Y no solo eso, además ofrece mejoras en el desempeño, en el ordenamiento de los cables y las conexiones y múltiples alternativas de patch panels, que pueden ser rectos, angulados, convencionales, de alta densidad o inteligentes. Adicionalmente, la solución iPatch para GigaSpeed Extend simplifica la gestión de la infraestructura e incrementa la seguridad de la red, incorporando un sistema inteligente que cuenta con sensores en cada puerto de patch panel que detectan la conexión y desconexión de los cordones, botones que permiten ver la traza de servicios completa, de punta a punta, LEDs indicadores que simplifican las tareas en los cuartos de cableado, y un software de gestión que se integra a distintas herramientas de administración y envía actualizaciones en tiempo real. En resumen, para su nueva red categoría 6 aumentada, las soluciones GigaSpeed Extend de Systemax Solution permiten reducir costos en canalizaciones, hacer más eficiente el uso de espacio en las salas de telecomunicación, brindan una mayor flexibilidad en el diseño, una mejora en la estética y en el desempeño, mejorando la gestión y con un control inteligente de las conexiones. Para conocer más de nuestras soluciones, le invitamos a visitar nuestro sitio web